Tiene una patita blanca y rayadita a la frente Es un óscuro gateado, le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta, de lo fino a lo mejor Los dueños de una prietita, daban pesos por tostó Administrando sus fuerzas, el cadete demostró Los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó Despistando los relojes, la carrera les ganó Alicro Pollo y su hermano, ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes y un soplón de eco de hablar Polo Michiel al cadete, se lo llevó a descansar Había un futuro y tienden ver, la bolsa era buen dinero Por la clase del cadete, tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos, él fue y les puso el primero Venía una yegua a la sana, la trajeron por ligera La montarro y baldillés salió en la puerta de afuera El randy montó al cadete, le tocó junto a la fiera Quebró adelante la yegua y luego se separó Pero a los nueve segundos, el cadete la alcanzó Tiene corazón el cuaco, otra vez lo demostró En la cuadra de Michiel, la banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete, de gusto anda bailando Y con botellas de remy, la gente está celebrando Por las calles De ese pueblo me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco no sé que va a suceder Al cabo que ni quería Indio perra De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello No hay remedio De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco no sé que va a suceder Estoy perdido en una piel dorada Y ya loco no sé que va a suceder Que por amarla está mi vida condenada Puedo jurarles que hasta duermo de cabeza Me tiene loco su trompa y su mirada Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y alcohol que pinta su siluete en las paredes ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucito como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Mi naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y alcohol que pinta su siluete en las paredes ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucito como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Mi naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Tanta belleza un talcón Tanta belleza un talcón Y para abajo una tengo que bots Lelante un talcón Evac nell Iz 大Will De vieja cantina, hay un hombre tomando licor Me pregunto si tiene una pena, o una desilusión con su amor Le pregunto la copa se empina, y contesta cual triste señor Se piensa casar, que sea feliz, de veras que sea Dichosa, se casa con él, destino tan cruel Es mi amor, será, su esposa Y en la barra de vieja cantina, hay un hombre muriendo de amor En la torre de Blanca Capilla, las campanas un día anunciarán La alegría de una boda de pueblo, las campanas un día doblarán Cuando acabe aquel pobre diablo, en su pena se te doblarán Se piensa casar, que sea feliz, de veras que sea Dichosa Se casa con él, destino tan cruel, es mi amor, será, su esposa Y en la barra de vieja cantina, hay un hombre muriendo de amor ¡Ejey! ¡Ejey! Ay señor caballera, vengo huyendo de la sierra Porque ayer maté a un mayor que destruyó mi parcela No tuve otra alternativa, puse de por medio tierra Desde luego, si se puede, que me venda un buen caballo Quiero que me haga el favor, es que vengo denunciado Y por eso me persigue un pelotón de soldado No se preocupe ni vale, hablamos el mismo idioma Ha caído en buenas manos, yo también tengo mi historia Y por eso le regalo mi caballo y mi pistola Tenga esta bolsa de tiros y mi borda de barranco Ahí le va también mi cuerno, que siempre ha dado en el blanco No lo ha asustado el gobierno, ya está curado de espanto Perro nunca come perro, así lo dice el refrán Hoy por ti, después por mí, mañana Dios nos dirá No quiero saber su nombre y menos pa' dónde va Se busca por Michoacán y por toda la nación Al temible Juan Corona, el que nos mató al mayor Que ya se subió a la sierra, que ya se subió a la sierra Pa' su mejor protección Me rindo, no pude convencer Traté de pronunciar nuevas palabras De nada me sirvió tanto quererte Y ahora me doy cuenta que no me amas Por eso sepulté mis ilusiones La tumba la cubrí con mucho llanto No pude soportar mil decepciones Y hoy quiero mitigarlas con mi canto Mejor voy a cantarle a un pajarillo A un árbol, a la luna y las estrellas A ver si me devuelven tu cariño Que solo prometió mil cosas bellas El ave cuando menos me ha cantado El árbol me cubrió con su enramada La luna y las estrellas me alumbraron Y en cambio de tu amor no tengo nada Por eso sepulté mis ilusiones La tumba la cubrí con mucho llanto No pude soportar mil decepciones Y hoy quiero mitigarlas con mi canto Mejor voy a cantarle a un pajarillo A un árbol, a la luna y las estrellas A ver si me devuelven tu cariño Que solo prometió mil cosas bellas El ave cuando menos me ha cantado El árbol me cubrió con su enramada La luna y las estrellas me alumbraron Y en cambio de tu amor no tengo nada El ave cuando menos me ha cantado El árbol me cubrió con su enramada La luna y las estrellas me alumbraron Y en cambio de tu amor no tengo nada Andan buscando caballos La gente en Guadalajara Le echaron el ojo a un cuaco Que tenían en España No iba a salir tan barato Pero para eso es la lana Llamaron para Sevilla Y picudos contestaron Se equivocó de cuadrillo Si es que buscan burros pardos De treinta mil al estete Se cotizan los caballos Otro y yo no ando buscando De esos tengo por montones Yo sé que tienen a un cuaco Que fue campeón de campeones El euronombre de miedo También tengo hoy día millones Ganados con buen A los caballos llegó Y puro laberinto Y arriba mis honor a viejones ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Lo llevaron para Jalisco Un vieja no lo cuidaba Siempre quiso ser artista Y montado le cantaba Que el cuaco de puro gusto Le bailaba y relinchaba Le pusieron el miquima Por honores a aquel hombre Que le arrebató la vida Una culebra en el monte Pa' recordar al amigo Le pusieron ese nombre Ahora el artista es el cuaco Donde lo meten si anima Con el ambiente se crece Como si fuera el artista Pregunten en Culiacán Como vieron al miquima Y me olvidaron como vives En la lista Y me olvidaron lousta Y me olvidaron lo que Nuestro fue un tanto Y me olvidaron lo que Oiga usted señor del Olmo, vengo a verlo desde Juárez Aunque yo nací en Durango, si recuerdan a los nevares De Santa María del Oro, donde usted mató a mi padre Mi madre se ahogaba en llanto, yo jugaba en un granero Apenas tenía cinco años, como un sueño lo recuerdo No entendí lo que pasaba, pero ahora sí lo entiendo Yo quise mucho a tu madre, y la quise hacer mi esposa Cuando estaba embarazada, Juan Evarez me la roba Sé que no vas a creerme, pero así fueron las cosas Ahí va para mi copa Oscar Esperé veintidós años, para venir a buscarlo Nunca me ha arrancado el odio, y hoy se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre, yo también voy a matarlo Ya pagué por esa culpa, diez años estuve preso No me arrepiento de nada, porque no sentí ese tiempo Desde que perdí a tu madre, son años que llevo muerto El muchacho como un loco, le pegó cuatro balazos Pero al caer aquel hombre, miró el lunar en su brazo Hasta entonces comprendió, que a su padre había matado